Son estas rayas Yo no conocía a mi padre Va, abrazo de grupo No sé leer humano Pues hay que encontrar a alguien que sepa ¡Eh, mira, tiburón! ¡No, no, no! ¡Dori! ¡Eh, chicos! ¡Dicos, chicos, ¿sabéis? ¡No, Dori! ¡Oye, oye, es mi otra vez! ¡Dori, valilla! ¡Dori, valilla! Uy, perdón ¿Te duele? Perdóname Menudo mamporrazo Estoy sacrando Dori, ¿te has hecho da...? ¡Oh, qué rico la... ¡Intervención! Solo un bolito ¡Contálate, compañero! Cuarta Los peces son amigos No comida ¡Comida! ¡Dori, cuidado! Hoy voy a cenar ¡Pescados! ¡Recuerda los pasos, Bruce! ¡Solo un bolito! ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay salida Hay que buscar el modo de escapar ¿Quién es? ¡Dori, ayúdame a buscar la salida! Lo siento, vuelvo más tarde Estamos escapándonos No hay salida Tiene que haber alguna salida ¡Mira, aquí hay algo! Escape Tiene gracia Se escribe igual que la palabra escape ¿Qué significa? ¡Mr. Brucey! Un momento ¿Sabes leer? Sé leer ¡Es verdad! Sé leer Pues entonces toma De esto Lo hace sin querer Es que el pobre no conoció a su padre ¡No vuelvas a herpitarle a él! ¡Está cerrado! No, Bruce Vuelve en ti Disculpad Al compañero ¡En el fondo! ¡Despajo! Tengo que recuperar las gafas ¿Quiere la gafas? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Coge las gafas ¡Rápido! ¡Oh, no! Bruce ¿Qué? ¡Bruf! ¡Ha cubierto nada! ¡Cabá! ¡Oh, se acabó la fiesta! ¡Bruf! 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 Gracias por ver el video